Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Recordás que ayer dijimos, se destapó una olla y con la denuncia que hizo esta joven de 33 años por violación, muchos de los empleados comenzaron también a hablar? Y no solo empleados, también estuvo la DDI trabajando y charlando con empleados del balneario, con guardavidas. Se cree que este hombre cuando se enteró que los empleados le iban a denunciar, arrojó su teléfono celular al agua, así que ayer estaba DDI trabajando ahí. Se negó a declarar en principio ante el fiscal Juan Pablo Calderón en la causa por abuso sexual con acceso carnal, pero se espera que mañana sí declare ante el fiscal Walter Mercury por lo otro, por lo que conocimos después, por maltrato y también por incitación a la prostitución. Pero decíamos, se empezó a sumar más gente, se empezaron a sumar testigos y por supuesto llegaron también más audios que son tremendos guilles a esta causa. Bueno, vamos a compartir parte de estos audios y vamos a conocer más a esta persona. ¿Yo te puedo decir algo así, la tenoje? ¿Sí? Sí, sí, sí. No me gusta tu novia, brother. ¿Está bien? No me echaría nunca uno en el baño. Nunca me echaría. Pero no es porque, capaz que estás enamorado porque es buena de corazón y todo eso. Pero yo, eh, Priscila me quiso coj***. Todas las empleadas mujeres tuyas tienen más problemas con vos. Priscila me encaró, la tatuada me quiso coj***. Brother, escuchame, escuchame yo te digo. Sí. A mí tu novia no me gusta y no le daría ni un centavo ni por un beso ni por un rapidito. Listo. Y yo en Buenos Aires lo he hecho mil veces eso y ha pasado, pero con minas 14. Yo tengo la plata para agarrar ahora y agarrarme un 14. No a tu novia. No me gusta que trabajen parejas conmigo. Si me crees, créeme. Si no me crees, no me creas. Si me va a hacer una denuncia, va a tener un problema mayor ella porque alumnia sin jurias. Soy el dueño, boludo. Soy el tipo fachero. ¿Qué querés que haga? Si querés que se vaya, ¿cómo? Me voy a derecha un rapito con tu novia, amigo. Por favor, boludo. Te lo juro por mi hija, que es lo que más amo en el mundo. Hoy vas a ver una mina que me he ganado yo, que es la amiga de mi hija, que viene a dormir a la casa. Y mi hija lo sabe. Y mírala qué clase de mujeres me gustan a mí. Yo soy buen pibe, boludo, créeme. ¿Esto figura en la causa judicial? Exactamente, Guille. Esto se ha agregado y como notarás, es un audio que grabaron mientras hablaban con él, que cuando ya estaban cansados de los maltratos, lo grabaron a escondidas. Habíamos escuchado otros audios que eran los que él mandaba vía WhatsApp. Pero coincide también con lo que relatan las empleadas, con lo que relata la empleada que lo denunció por violación, que dijo que la maltrató durante muchísimo tiempo, que pensó que era de su propiedad, que la tenía como a disposición. Y también con lo que denunciaron otras empleadas, y no solo empleadas, sino gente que iba al balneario, incluso empleadas de otros balnearios, en los que dicen que él iba, previo a abrir este restaurante, a ser una suerte de inteligencia, y las quería cooptar y les decía, si a vos te tratan mal acá, vení conmigo que yo te pago mejor. Incluso ha hasta robado menúes de otros restaurantes antes de abrir el suyo. Y por eso decimos, se van a empezar a sumar más voces a esta causa. Ayer estuvimos solo un rato en la puerta de este restaurante, y para que te des una idea, Guille, toda la gente que pasaba y que ingresaba al balneario tenía algo para comentar sobre este hombre, que lo acusan de ser muy violento, sobre todo con las mujeres, en esta situación de sentirse dueño de ellas. Y queda claro, en estos audios, Guille, que realmente son aberrantes, y que ellas son parte de esta causa. Analia Elefante, siguiendo este escándalo en Pinamar. Quedamos atentos. ¡Gracias!